Omar Bonilla ¿Cómo se enteró de bicicleticos? Me acabo de enterar, venía rodando, iba para mi casa y decidí quedarme ¿Y decidiste quedarte? ¿Por qué decidiste quedarte? Porque me encanta la bici, la amo, siento que es un complemento, un beneficio ¿Qué te dice rodada carnavalesca? Alegría y emoción Alegría y emoción Tu nombre por favor, ¿por qué estás con los bicicleticos? ¿Por qué? Porque igual me encanta la bici ¿Me encanta la bici? Y aparte como que me relaja ¿Qué te dice rodada carnavalesca? Locura ¿Eh? Como que más de locura Más locura Y con esa locura los nuevos bicicleticos, señor ¿Usted cómo se enteró de los bicicleticos? No creo en las casualidades No creo en las casualidades, muy bien ¿Tú sí crees en las casualidades? Yo sin duda sí, sí creo en las casualidades ¿Qué les dice a ustedes rodada carnavalesca? Esto no es una coincidencia, tiene un motivo de ser ¿Rodada carnavalesca? ¿Qué le quiere decir, señor? El motivo de ser El motivo de ser, pues la fiesta, ¿no? Y divertirse con la bicicleta Eso, carnaval, fiesta, así es ¿También viniste al carnaval? No, 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 yo solo venía pasando ¿Cómo te enteraste? Saludos ¿Cómo te enteraste? Este, pues vi las ruedas y dije vamos Yeah, viendo las ruedas y dices vamos a la rodada carnavalesca ¿Qué te dice la rodada carnavalesca? Ah, pues mucha alegría, entretenimiento, este, ejercicio para hacer condición y todo ese rollo ¿Cómo te enteraste, señor? Por un amigo, que es Julio Julio, ¿tú también tienes la culpa, Julio? Sí ¿De Zacatlán? De Zacatlán No, Chignahuapan ¿Zacatlán y Chignahuapan? Sí, gran rivalidad ¿Qué le dice rodada carnavalesca, señor? Una rodada de alegría Y para sacar lo último malo antes de que empiece la cuaresma, ¿no? Que es el desinulcado del carnaval Lo último malo, y con lo último malo, ¿usted qué puede decir del último malo? Don Aurelio, dígame ¿De lo último malo? Sí, de lo último ¿Lo último malo qué dice usted? Híjole, no, pues eso sin palabras ¿Y sin palabras te creaste tú al ver que estaban aquí los bicicléticos, compadre? Sí, sin palabras ¿Cómo te enteraste yo? Como me enteré por un compañero, un compañero, este, se llama Enrique ¿Qué te dice rodada carnavalesca? Rodada carnavalesca, pues no sé, me parece que es, este, es algo, algo padre, ¿no? Yeah, muy bien ¿Y esa sonrisa, señor? Pues de que me acordé de lo malo que estaba haciendo antes de venir a la rodada carnavalesca Darles un adiós a los bicicléticos de YouTube Eso, señor ¿Una pose? ¿Una pose por ahí? Eh, eh, eh